¿Qué has hecho hoy por ti? ¿Te has cuidado? ¿Has recuperado algún placer antiguo de antes de tener familia? ¿Sabes lo que son los microplaceres? Esas cositas chiquitinas que nos cargan las pilas y nos dan bienestar y nos ayudan a equilibrarnos como desayunar solos por la mañana, si te gusta el vino a lo mejor beberte una copita de vino después de la cena, tranquila, en la cocina, a lo mejor bailar y puedes bailar cuando los niños estén acostados en el salón de tu casa o en tu cocina. Para mí, por ejemplo, es la lectura, leer todas las noches. Las cosas no van a ir bien en casa si tú no estás bien. Tú eres el pilar de la familia, así que yo te pido que te responsabilices y que te priorices, porque tú eres la más importante de tu vida. Y lo tienes que hacer por ti y por los demás. Si tú no te cuidas, no vas a estar bien. El cambio empieza en ti. El modelo que les vas a dar a tus hijos es importantísimo. Una madre, un padre que se cuidan, los dos, si es que hay dos, son fundamentales para que ellos aprendan que se tienen que querer, que se tienen que respetar, que se tienen que tratar bien y así, después de hacerlo consigo mismos, lo podrán hacer también con los demás. Así que ojalá te acuerdes de Amaya, de Relájate y Educa, a partir de hoy y todos los días, todos los días, te regales un pequeño microplacer. Te mando un fuerte abrazo y nos seguimos viendo aquí, en las historias de Amaya, de Relájate y Educa.